Fundado por los fenicios, importante colonia romana y capital musulmana de Sidonia, estoy entre la campiña y la sierra gaditana. Me encuentro en un magnífico casco antiguo con uno de los patrimonios históricos más importantes de toda la provincia de Cádiz. Este es el famoso balcón de la bahía de Cádiz, un destino entre el mar y la sierra que recibe al turista con los brazos abiertos. Mi nombre es Mr. Fogg y hoy te enseño qué ver y qué hacer en Medina en un día. Las murallas de Medina sirven para hacernos una idea de lo importante que fue esta villa antiguamente. De los restos de las murallas medievales, hoy os enseñaré los tres arcos que tienes que ver en Medina Sidonia. Este arco se encuentra en la zona del perímetro amurallado. Recientemente ha sido restaurado. De todos los arcos de Medina este es el más sencillo. Al cruzar esta puerta accederás a alguna de las calles empedradas y estrechas más bonitas del pueblo, como las calles Tintoreros, Altamirano y Cuna, que te llevarán hasta la iglesia de Santa María la Coronada. Así que ¡seguimos! Por cierto, tenéis que estar pensando, ¿pero esto es un pueblo fantasma o qué? ¿Es que no hay nadie o qué? No, es que yo he sido muy listo y he venido a grabar a las tres y media de la tarde y esta es la hora de la fiesta. ¡Qué listo he sido! Como he empezado este vídeo por Medina Sidonia, a lo grande, por los arcos y la zona amurallada, te aconsejo que continúes tu visita pasando por el Arco de Belén y camines hasta aquí, hasta la iglesia de Santa María la Mayor, la Coronada. Esta iglesia está en la plaza más alta del pueblo, la plaza de la Iglesia Mayor. La iglesia es de principios del siglo XVII, de estilo gótica, y está construida sobre una antigua mezquita. Mirad qué bonita es. Como os decía, aquí, muy cerca de la iglesia, hay otro arco, otro de los tres arcos. Este es el Arco de Belén. Quizás estéis pensando, bueno, es un arco de piedra, pero no, es más que eso. Es un arco que fue construido durante el periodo islámico. Y las vistas desde aquí, cuando entras, cuando pasas por el arco, es una pasada. Si no, mirad esto. Lo bueno de empezar la visita en el punto más alto del pueblo es que, a partir de ahora, solo tenemos que bajar. Bajaremos, bajaremos, bajaremos. Luego hay que volver aquí, ¿no? Porque tenemos la sorpresa, ¿a que sí? Bueno, subiremos también. No puedo hablar mucho sobre la sorpresa que os tengo preparada, pero os va a encantar. Pero primero tenemos que pasear un poco por el centro, conocer un poco el centro de Medina, y después sí, después al atardecer, más tarde, paciencia, tranquilos, todo llegará. Venga, seguimos. Otro lugar que se merece un punto y aparte a destacar en el centro de Medina Sidón, es este, la Plaza de España. Esta es la Plaza del Pueblo y aquí se encuentra el Ayuntamiento de la localidad. Esta es, sin duda, una plaza muy animada y cuenta con un montón de bares y restaurantes en las inmediaciones. Ahora mismo no hay mucha gente por la calle porque, como te dije antes, esta es la hora de la siesta y hace un calor. Pero bueno, yo voy a pasar aquí todo el día, así que seguro que luego eso estará mucho más animado. Y luego tendremos la cervecita también, para animar un poquito la tarde, ¿no? Venga, seguimos. Si hay algo que me gusta de los pueblos andaluces es que callejear por el centro de ellos es siempre un verdadero placer. Calles estrechas, pasadizos blancos y olor a dulces típicos. Te están esperando entre las calles de este pueblo. Destacar sobre todo la calle San Juan, una de las arterias principales de este tranquilo pueblo gaditano, con sus tabernas, pastelerías y tiendas. Desde la calle San Juan puedes bajar por la calle Moritos hasta llegar a esta iglesia, la iglesia de Santiago el Mayor, uno de los templos más antiguos de Medina Sidonia. Construido a principios del siglo XVI, esta iglesia de estilo mudéjar destaca por su precioso artesonado y un vistoso retablo repleto de imágenes religiosas. Vamos a verlo por dentro. Vamos. Vamos. Venga. Muy bonita y muy interesante. Y lo mejor, gratis. Así que si venís aquí, la iglesia de Santiago es un must. He dejado el arco más bonito para el final. Este es el arco de la pastora, una joya de la arquitectura musulmán. Este arco fue construido en el siglo X y está junto a una parte muy bien conservada de la muralla de Medina Sidonia. Este sitio se convirtió en la imagen más fotografiada del pueblo. Y por qué no, es que es una verdadera pasada. Yo me pongo la chelaba y soy un marroquí, en un pueblo marroquí, con esta preciosa fachada. Muy bonito el arco. O sea que tenéis que venir aquí y hacer la foto para Instagram. Bueno amigos, estoy sudándotela. Llevo casi dos horas caminando por Medina Sidonia. Estoy flipando con la cantidad de cosas que hay aquí. Pero todavía me quedan dos cositas que os quiero enseñar. Uno es el castillo de Medina Sidonia, desde donde las vistas son increíbles. Y segundo, quiero llevaros también al museo arqueológico. Pero el problema es que no abre hasta las seis. Así que voy a mi hotel a descansar un poquito. Así aprovecho y os enseño dónde me estoy quedando. Y vais a flipar, vais a flipar. Así que, vámonos. Este es un pequeño equipo que gestiona unos increíbles apartamentos para que tengamos una estancia inolvidable. Su objetivo es que sintamos que este es nuestro hogar. El nombre de la vista de Medina viene por las espectaculares vistas que se pueden disfrutar de las terrazas y jardín. Todas las siete suites han sido diseñadas individualmente y cada detalle ha sido cuidado para que el alojamiento sea lo más cómodo posible. Son las seis de la tarde. Me he dormido. Vine al hotel a descansar un poquito después de haber pateado todo el pueblo y me he dormido. He dormido la siesta. Así que, perfecto. Ahora me voy a preparar y vamos a patear. Vamos a ver lo que falta todavía aquí en Medina. Venga, vámonos. Ya estoy completamente listo para ir a visitar el Museo Arqueológico. Porque es una verdadera pasada. Os va a encantar lo que tenemos aquí en Medina Sidonia. Listos para la aventura. Listos para seguir paseando. Y ya sabéis, si venís a Medina, yo recomiendo al 100% quedaros una noche, dos noches, las que haga falta aquí en la vista de Medina. Porque las habitaciones están de lujo, la vista es increíble y luego veréis la sorpresa. Mientras camino hasta el Museo Arqueológico, quiero contaros que Medina Sidonia fue un lugar de asentamiento de antiguas civilizaciones, como los felicios, romanos, bizantinos, visigodos y musulmanes. Y es por eso que después de visitar los lugares más importantes que ver en Medina Sidonia, te recomiendo que saques algo de tiempo para visitar el importante Museo Arqueológico. Si vas al Museo Arqueológico, verás que Medina cobra vida en el subsuelo. Y es que visitándolo llegarás nada más, nada menos que a las cloacas y el encanterillado de la urbe romana. Y aquí estoy, dentro de la cloaca romana. Y esto es muy, pero que muy apretado. Mirad, mirad, mirad. Estoy tocando con los dos brazos. Uy, gadita. Estoy tocando con los dos brazos en las paredes. Y cada vez queda más apretado. Increíble. Estoy caminando en un sitio con más de 2.000 años de historia. Flipante. Uy, uy, uy. Eso está muy apretado, ¿eh? No me he apretado, picha. No me he apretado, picha. Vámonos, picha. Bueno, una verdadera pasada. Pero no nos quedamos por aquí, porque ahora nos van a enseñar la calzada romana del siglo I. Pues ahora solo queda una cosita antes de la gran sorpresa. Ahora queda el castillo. Volvemos a subir hasta el punto más alto. Vámonos. Finalmente he llegado y estoy aquí en la cima, en el castillo de Medina Sidonia. Uno de los lugares históricos más importantes. Aquí encontramos tres fortificaciones, romana, árabe y medieval. Y desde aquí vais a tener las mejores vistas de Medina Sidonia. Antes dije que Medina Sidonia era el balcón más bonito de la bahía de Cádiz. Pues bien, concretamente desde este lugar la vista es flipante. Se ve en la bahía de fondo todas las casas blancas de Medina Sidonia y la sierra. Sin duda, este es un lugar que impone y el atardecer desde aquí es súper romántico. Bueno, la vista es increíble, es que puedo ver a lo lejos, puedo ver Cádiz. Se ven las casitas, la sierra, el mar al fondo, incluso África creo yo. Os estaré soñando. Os quiero comentar algo antes de terminar y ir a mi sitio especial aquí en Medina Sidonia. Porque, bueno, la ubicación de Medina Sidonia en la provincia de Cádiz es sin duda uno de los puntos fuertes. Ya que estando aquí estás a media hora de muchísimos sitios que merecen la pena visitar. Si dispones de más tiempo puedes acercarte a alguno de los lugares que forman parte de la emblemática ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Como Bejer de la Frontera y Arcos de la Frontera. Por cierto, tengo un vídeo sobre Bejer y tengo un vídeo sobre Arcos en mi canal. Ambas localidades están situadas a 30 minutos de Medina Sidonia. Otra buena opción es darte un buen chapuzón y relajarte. En alguna de las mejores playas de Cádiz, como la playa de la Barrosa, la enchiclana de la frontera. O en la de Palmar, en Conil. Finalmente, para los amantes de senderismo, tienes a media hora en coche el parque natural de los Arconocales. Un oasis verde de bosques, ríos y montañas. Es como te dije antes, Medina Sidonia está a media hora de muchos sitios interesantes. ¡Seguimos! Bueno amigos, aquí estoy. Aquí estoy en la gran sorpresa. Y la gran sorpresa de hoy es que os quiero enseñar el que es, para mí, el mejor sitio para tomar una tapita, el mejor sitio para comer, el mejor sitio para cenar y el mejor sitio para tomar una cervecita. Disfrutando de la mejor, pero sin dudas, la mejor vista sobre Medina Sidonia. Es ese sitio de aquí. Se llama La Vista de Medina. Y es también donde está mi habitación, porque no es solo un restaurante, pero tiene también unas habitaciones. Así que estupendo. ¡Vámonos! Bueno, vamos a entrar y quiero ver si está aquí mi amiga, mi gran amiga, Cristi. Y ya la veo. Cristi, saluda, saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿qué tal? Mira, vengo a visitarte por dos razones. A ver si adivinas. Sí, sí. A ver, a ver, ¿cuál es? A ver, dime. La Vista. La Vista, ¿cierto? Y la Cerveza. Cerveza, por favor, una cerveza. Es que Cristi me conoce demasiado bien. Y siempre que estoy en Medina, vengo aquí a tomarme una cervecita fresquita, porque después de patear todo el pueblo, me la merezco. Me la merezco. Bueno, sé que tú estás trabajando, no puedes tomarte una, pero a tu salud. A tu salud. ¿Vale? Gracias. Salud. Y ahora os voy a enseñar la pasada de sitio que es este, La Vista de Medina. Y el nombre lo dice todo. Menuda vista sobre el pueblo. Venga, salud. Quß, guau. Quß, guau. Tu te salud. Quá. y bueno amigos pues nada que esto ha sido un día muy intenso descubriendo medina sidonia un día de mucha calor un día espectacular aquí en este pueblo blanco de la provincia de cádiz sigo con mis cervecitas he pedido algo de comer hoy me voy a comer un pedazo de hamburguesa con esta vista increíble esta puesta de sol este es el sitio perfecto para decir adiós a este vídeo luego tengo la habitación justo abajo así que me puedo tomar unas cuantas más y nada espero que os haya gustado este vídeo aquí en medina sidonia un pueblo más que merece la pena ser visitado un pueblo con mucha historia un pueblo que es fácil de conocer y nada no olvidaros de compartir el vídeo no olvidaros de dejarme un comentario y dejarme un like si no estáis suscritos al canal suscribiros también activar la campanita de las notificaciones eso es muy importante para que podáis ver todos mis vídeos venga voy a terminar la cerveza voy a comerme la hamburguesa y a disfrutar de esta vista venga nos vemos por ahí adiós adiós Gracias por ver el video.